Víctor de LOS Allá ponete para que la agarre bien. Allá se va a dar buen agua. No, mi mamá lo hizo pero no lo hizo, juro. ¿Ya viste que esa anga nada más grande? ¿Dónde está? Y siquiera tiene los tres días. Esta golpeando para todos lados. Uy va a ser porque la amara es Fabiola Y te va a tocar a Odula Andala quietando Porque sos mancriadita Porque sos mancriadita Porque sos mancriadita No sos mancriadita No, 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 no Pero no abre los ojos Espere su Está chupando la mano Mira Mira lo que le regalaron Andala en la moda En esa caja rosada Es que todo el mundo le está viendo Y ya te voy a pensar Ya va, ya va, ya va ¿Qué pan ganada esta? ¿Cómo todos los han dado el cuadrado ahora? Sí Es que está panada con la mano Ay, espalda ¿Qué pan ganas? No tiene caso Eso en vez de arrecha Vas a verla como se avienta Ya se va Un día a ver va a pasar Ya ahora sí Buen día Esto Ya me agujen a madrugada Ah Ah Y me di, y no me quedan con la chica de la playa.